... Día caliente en el Consejo Federal de Inversiones. Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, candidato a vicepresidente de la Nación. Juan Manuel, gracias por recibirme. Acá nos corrimos recién, acaba de terminar la reunión de todos los gobernadores, menos dos, ¿no? En realidad, en los 18, más el ministro de Córdoba. Sí, bueno, faltaban todos los que son de Cambiemos. Esto es Corrientes, Mendoza, Jujuy, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Pero bueno, se había dicho que iban a ser las provincias kirchneristas y no fue así, fueron las provincias que no son Cambiemos. Exactamente, sí, éramos gobernadores de distintas expresiones políticas porque acá hay un problema serio que no tiene que ver ya con la cuestión política, electoral, nada. El Gobierno Nacional la semana pasada anuncia medidas, más allá de que estén buenas o no las medidas, es otra discusión, que las hace sobre fondos que son de las provincias, con lo cual toma una decisión ilegal, totalmente inconstitucional, porque en definitiva decide sobre recursos que no son propios. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, nosotros no queremos discutir las medidas que tome el Gobierno, tiene todas las facultades para tomarlas, con la plata del Gobierno Nacional, no de las provincias, porque si no, es total y absolutamente absurdo. Ahora no hubo ni un llamado, ni una consulta, ni nada previo. Nosotros nos enteramos por los medios, por esas conferencias de prensa que hubo la semana pasada, ¿se acuerdan? Que hubo varias conferencias de prensa seguidas. Y bueno, lamentablemente así está el país. Juan Manuel, el CFI, las reuniones de gobernadores en el CFI, recuerdan momentos de muchísima tensión. ¿Hay otro polo de gobierno en el CFI a partir de hoy con las medidas del Gobierno Nacional? Nosotros nos cuidamos muy especialmente de no generar ningún tipo de lectura política electoral en lo que está pasando. Somos gobernadores de provincias, que tenemos la obligación constitucional de defender los recursos de nuestras provincias. ¿Por qué? Si yo como gobernador dejo que alguien tome los recursos de la provincia y haga lo que le parezca, y yo no hago nada, en contrario, termino siendo cómplice de una situación ilegal. Pero saquemos lo electoral, porque esto no fue una reunión electoral, porque hay referentes de distintos proyectos electorales. Pero es una demostración de poder importante. Sí, nosotros, aparte, quiero ser claro, nos hemos reunido en el transcurso de estos últimos cuatro años, mucho entre los gobernadores, y también con funcionarios del Gobierno Nacional. Acá también estuvieron en reuniones nuestras funcionarios del Gobierno Nacional. Hemos acordado cosas. O sea, trabajamos en tres años y nueve meses con un clima diferente al que instaló el Gobierno Nacional la semana pasada. Me parece que no es correcto lo que ha pasado. Ayer, Marco Lavagna, en representación del Consenso Federal, asistió a la convocatoria del nuevo ministro Hernán Lacunza. Vos viniste hoy a la reunión de gobernadores. ¿Van a aprovechar con Lavagna y vos mismo todos los espacios de diálogo posibles? ¿Cuál es la estrategia? Porque hay una cosa que es insalvable. Elecciones presidenciales va a haber y la vida sigue corriendo. O sea, es difícil partirse en dos porque las personas son las mismas. Roberto planteó la semana pasada, y yo lo acompañé, lo acompañamos todos, el compromiso de decir desencillemos la campaña electoral hasta que aclare el mapa argentino. ¿Por qué? Incluso llegó a pedir que se suspenda la campaña. A eso se me refería. ¿Por qué? Porque la idea cuál es. Entonces, si nosotros seguimos agregando incertidumbre, si seguimos generando volatilidad, esto no sabemos dónde termina. Entonces, el único dirigente político responsable que he visto en la Argentina en los últimos tiempos fue Roberto Lavagna, que se paró y dijo muchachos, paren un poco con la política, paremos un poco con las campañas, ayudemos al país para que la cosa salga adelante y después cuando venga la campaña, volvamos de nuevo a hacer campaña. Y eso haremos cuando empiece la campaña de nuevo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque en este planteo que haces vos, la más difícil es la de Macri, porque es ni más ni menos que presidente de la nación y candidato a la reelección. ¿Cómo se separa vos, que sos un hombre de Estado y sos un hombre del poder, porque sos gobernador, ¿cómo se separa en la cabeza eso? O sea, ser responsable, no sé. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Gobernar, ganar? ¿Sabés qué? Tenés que entender una cosa que a veces no se entiende. Cuando vos sos gobierno, a vos te votan si haces un buen gobierno, si haces un mal gobierno no te votan. Esto es más viejo que el escarapela. Y me parece que el gobierno nacional no lo entiende. Entonces, la mejor manera de hacer campaña de alguien que está en funciones es hacer bien su trabajo. Si no haces bien tu trabajo, tenés problemas. No están haciendo bien su trabajo. Claramente no. ¿Y cómo los ves? Ahí recorriendo la salida de la reunión que estaba lleno de periodistas y todo el enjambre de declaraciones en on y comentarios en off de récord. Muchos de los gobernadores decían que a Macri lo ven de algún modo perdido. La reacción de la semana pasada fue muy mala. Digamos, fue muy mala. Cuando vivimos momentos de crisis como estos, que en la Argentina son recurrentes, más allá de la cuestión electoral, la Argentina está viviendo procesos de crisis con frecuencia cada vez mayor y eso así nos va. Frente a eso, lo que necesitamos son gobiernos que estén bien plantados en términos de sacarnos de esa volatilidad, de esa incertidumbre, de eso. Y lamentablemente la semana pasada no hemos visto un gobierno bien plantado. Vimos a un gobierno muy desorientado y eso genera más incertidumbre aún. Un gobierno que tiró medidas económicas antes de cambiar el ministro de Economía. Sí, pero aparte, en lo personal, corro del planteo que hicimos en el CFI. En el CFI lo que discutimos son los fondos. Son fondos de las provincias, que es otra cosa. Lo que sí hemos visto, y aparte ya es una opinión personal, creo que las medidas anunciadas no van a tener el efecto buscado tampoco. La baja indiscriminada de IVA nunca funcionó, se lo va a quedar la cadena en el medio y al consumidor al final no le va a llegar. Entonces, me parece que hay que, con la lógica en la cual hoy las remarcaciones de precios son prácticamente cotidianas, ¿cómo hacés para controlar eso? Sí, ya las medidas quedaron incluso para el bolsillo de la gente, quedaron atrás. Totalmente, de acuerdo. El cambio de ministro, vos lo esperabas, ¿te parece una medida acertada? Y sí, digamos, una semana seguida, con una crisis, con una corrida cambiaria, con todo lo que pasó, en donde no ves la cara del ministro, claramente ya te queda la pauta de que... Ya no estaba. Ya no estaba. Estaba claro. Estaba claro que no estaba. Y en sus primeras apariciones, ¿te parece alguien prudente, mesurado, que puede ayudar? Mirá, necesitamos que el gobierno estabilice su posición, necesitamos que el gobierno traiga tranquilidad, no solo a los mercados, a la gente que va al supermercado también. O sea, que trabajemos más para tranquilizar a la gente, y bueno, en buena hora lo que pueda hacer el nuevo ministro. Juan Manuel, vos planteabas desde la fórmula lavagna-urtubey, cuál es la posición responsable, que sería, corrámonos un poco de la campaña electoral, esperemos que empiece en su momento, pero ahora no hablemos de campaña electoral, como una llamada a la responsabilidad institucional. ¿Alberto Fernández lo ves responsable en esta circunstancia? Porque se corrió un poco el foco, casi como que hay quienes dicen que es como una especie de presidente gaseoso. Sí, pero eso es incorrecto porque es alguien que hizo una muy buena elección en la primaria, que todavía tiene que ganar la elección de octubre, y que lo tiene que hacer con la diferencia de más de 10 puntos, con más de 45 puntos, con lo cual hay muchas variables que todavía tienen que quedarse. Entonces, exigirle a los candidatos la responsabilidad de hombres de Estado, le exigamos responsabilidad de candidatos. La Habana ya lo ha demostrado, Fernández, los otros candidatos tienen que plantear esa lógica, y el gobierno tiene otra lógica, tiene que tener la responsabilidad de quien conduce el Estado. O sea que Alberto Fernández lo estás viendo desempeñando con prudencia su papel. Sí, lo que pasa es que él es candidato, los candidatos son candidatos, la responsabilidad de gobierno la tiene el gobierno, y se tiene que hacer cargo de la responsabilidad de gobierno, el problema nuestro argentino, ya no es de la política, tiene que ver con nuestra cabeza, es lo primero que buscamos cuando pasa algo es de quién es la culpa. Acá no busquemos culpa, acá hay responsabilidades, el gobierno tiene la responsabilidad de llevar adelante la economía argentina hasta las 24 horas del 9 de diciembre, lo tiene que hacer. Emitieron un documento, o sea, hicieron su proclama, emitieron un documento, ¿qué hay que esperar ahora con respecto a este tema de las medidas del gobierno? Vamos a esperar unos días, vamos a esperar unos días a ver si el gobierno nacional se hace eco de nuestro planteo, y si no tenemos una respuesta vamos a ir a la justicia. Te pido un minutito nada más, y ahora después del corte hablamos un cachito del futuro, si es que nos da la cabeza, porque está difícil. Genial. Ya volvemos. En Morón ya contamos con 190 modernos equipos de comunicación que agilizan el enlace entre el centro de monitoreo y la policía, e incluye un sistema de geoposicionamiento que sitúa en tiempo real a los efectivos. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Seguimos con Juan Manuel Urtubey. Acá acaba de terminar la reunión con todos los gobernadores, haciéndole un planteo muy fuerte al Gobierno Nacional por las medidas, sobre todo las impositivas que han tomado, que afectan a las arcas provinciales bastante fuerte. Incluso antes del corte decía Juan Manuel que es, si el Gobierno no reacciona y abre la conversación, van a llegar hasta un planteo judicial todos los gobernadores juntos para revertir esta situación. Juan Manuel, ¿los resultados electorales son modificables? O sea, ¿los resultados de las PASO son modificables para ustedes, para el Gobierno, para el Frente de Todos? ¿Y de qué depende eso? Porque parece que la pelea ya está y por eso el resultado de las PASO cayó políticamente tan como un baldazo que aceleró todo, incluso estamos hablando de transición. Mi experiencia a escala, donde yo viví en mi provincia, a mí me demuestra que de las PASO a la General siempre hay una distancia enorme. Nosotros hemos tenido corrimientos de hasta 30 puntos entre una PASO y una General. Por eso yo quiero ser muy prudente. Entonces, claramente se notan dos cosas. Se nota un fuerte posicionamiento electoral de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, esto es indudable. Se nota que a pesar de que el Gobierno puso todo el esfuerzo necesario por generar una polarización absoluta, no lo logró. De hecho, la polarización se rompe por la enorme distancia entre uno y otro, digamos, ya no está planteado eso. Y creo que la sociedad argentina ha advertido que votar a Macri no es la mejor herramienta para impedir a aquellos que quieren impedir la vuelta del kirchnerismo al Gobierno. Con lo cual, es posible que la gente vote más relajado en octubre que lo que votó en agosto. O sea, para mí es un error serio del Gobierno de pretender traer la elección de noviembre, la segunda vuelta, a agosto. Ansiedad, inseguridad, lo que sea. La elección de dientes apretados, del final apretado, qué sé yo, es noviembre, no es en agosto. En agosto es una primaria. Bueno, lamentablemente, tanto el Gobierno planteó que era vida o muerte lo de agosto, que como le va mal, es muerte. Es una cuestión básica. Nosotros nos plantamos al... Acabas de decir que están muertos. No, no, digo, el Gobierno planteó eso. El último spot publicitario del presidente Macri decía que el 11 de agosto se definen los próximos 20 años de la Argentina. Bueno, ya se definieron entonces. Sí, no, le pusieron un énfasis a las PASO tremendo. Me parece que es un error, me parece que es un error, porque la sociedad argentina tiene que ir... Ahora, tampoco nadie fue a definir nada a las PASO, ni ustedes mismos definieron nada. Fueron casi como un trámite y mirá el despelote que se armó. Nosotros generamos una fuerza política nueva, dijimos vamos a las PASO, que va a ser una herramienta para que la gente sepa que aparte de kirchnerismo y macrismo hay otras opciones. Esa era nuestra única expectativa para la elección. A nuestra lógica, en nuestra lógica nos fue bastante bien, con casi el 9% de los votos, cuando todo el mundo decía que casi no superábamos el 2%. Nosotros somos optimistas de que a futuro, de que en octubre, podemos realmente tener un posicionamiento electoral muy superior al actual, muy superior al actual. Y tenemos la expectativa de discutir inclusive, a ver cuáles son las fuerzas que pueden entrar a un hipotético balotaje, si es que se da. Para los que están desprevenidos, recién se enganchan, Juan Manuel Urtubey lo que acaba de decir es, acá hay una fuerza nueva, un gobierno planchado, es un barajar y dar de nuevo hasta las elecciones de octubre, y que tal vez primero y segundo sean, la apuesta parece que es esa, ahora se lo preguntamos, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Fernández Fernández, Lavagna-Urtubey, pasando una primera vuelta y compitiendo en una segunda vuelta. Es nuestro objetivo, obviamente, después veremos si logramos ese objetivo, pero nuestro objetivo electoral es ese, en una lógica de una construcción política que no se valida solamente en una elección. Hemos construido un espacio que quiere darle un canal de comunicación a millones de argentinos, que ya algunos nos han votado, otros todavía no, pero vamos a trabajar para ser el canal de expresión de mucha gente que quiere salir de esta dialéctica perversa, de que todo es dramático, de que todo es polarizado. O sea que, mirá cómo cambiaron las cosas, porque el 10 de agosto mi pregunta hubiera sido por qué fracasó el medio de la grieta, y ahora vos me estás planteando buscarle una explicación a por qué no fracasó el medio, y es la opción. Pero claramente, ¿qué es lo que pasa? Aquel que quería, por ejemplo, aquel que quería votar a alguien para que Macri no gana. Clarísimo, lo votó a los Fernández en su mayoría o algunas otras fuerzas políticas. Gran elección hicieron los Fernández. Aquellos que quieren evitar, porque también otro espacio de esta grieta que nos hace tanto daño, que no quiere que vuelva el kirchnerismo al gobierno. Desde el gobierno le plantearon el único camino es Macri. Los argentinos le dijeron que no. Bueno, la pregunta es por qué seguir insistiendo. No dudo que habrá gente que se sentirá representada genuinamente por el gobierno de Macri y lo seguirán apoyando aquellos que creen en lo que está haciendo el actual gobierno. Pero los que están buscando una alternativa superadora van a ir a buscar otro lado. Y nosotros creemos que el hecho de haber no solo seguido vivo, sino esencialmente haber logrado una puesta en marcha a través de la elección de agosto, a nosotros nos permite pensar que podemos más que duplicar bastante más nuestra elección. ¿De algún modo eso no es postularse a ser el otro polo de la grieta? No, es postularse a ser una fuerza que le permita un canal de expresión a los argentinos que nos saque de esta dialéctica polarizante permanente. Somos conscientes que nosotros planteamos una propuesta electoral contracultural en una Argentina que ha sacralizado la grieta y la polarización. Nosotros salimos con una mirada distinta. Así todo, más de dos millones de argentinos nos votaron. Quiere decir que ya empezamos a hacer que nos escuchen los argentinos y creemos que esto es como hablamos de la grieta, esas grietas que se rompen en un dique, ¿viste? Cuando se abre una grieta y se rompe todo. Nosotros somos optimistas que puede pasar eso. La lectura más chica, pero la más urgente para vos, que es la que te toca, es la lectura de las PASO en Salta, porque ahí nos fue brillante la performance. Nosotros hemos tomado, yo en lo personal tomé una decisión en Salta ya hace mucho tiempo desde que llegué al gobierno. A nivel nacional, Salta sacó más del doble de los votos que el promedio nacional, por lo cual hemos sido la mejor provincia argentina de Lavaña y Urtubey. Para una fuerza nueva eso está muy bueno. Respecto de la provincia, ¿cuál es la decisión que yo tomé desde que llegué a la provincia? Para garantizar una mayor institucionalización. Modifiqué el sistema electoral, por lo cual hay boleta única electrónica, no necesitan ejércitos de fiscales, aparato, estructura. El financiamiento de campañas es 100% público, lo sostiene la justicia electoral. Y hemos construido un plan de desarrollo estratégico Salta 2030, el Consejo Económico Social, o sea, hemos dotado de una gran institucionalidad. Lo que necesita Salta es salir del personalismo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Es no dejar un candidato elegido. No hay un sucesor. Si Perón, que era el más grande, decía que su sucesor era el pueblo, ¿quién soy yo para decir quién es el mío? La tuya no es el urtubeísmo. No existe, no existe. O sea, nosotros generamos un espacio político constituido por 10, 11 partidos políticos. Hoy cada uno de esos partidos políticos conformó frentes diferentes de acuerdo a los nuevos candidatos que hay. a quienes voy a ayudar a todos en lo que pueda, a quienes, obviamente, al que resulte electo en la medida en que yo pueda ayudarlo, lo voy a ayudar con la experiencia que tengo con el gobierno, si es que le interese escuchar mi opinión o lo que sea, pero no quiero dejar continuidad de un espacio político sin mí, porque he renegado toda mi vida de eso. Yo no concibo la política de esa manera. te propongo una cosa para terminar porque hoy fue un día de proclamas fuertes que mires a cámara y le mandes un mensaje a Macri, la síntesis del reclamo de hoy. Lo que nosotros planteamos hoy es que necesitamos que en la Argentina cada uno se haga cargo de su responsabilidad y lo haga desde su ámbito de competencia. Entonces, obviamente, el gobierno se tiene que hacer cargo de resolver la acuciante situación de los argentinos, pero lo debe hacer con sus recursos, no con lo de las provincias, que ya bastante trabajo tenemos con pocos recursos. ¿La familia? Muy bien, muy felices, la verdad. Aún en esta situación difícil, felices. Mandá saludos. Gracias. Fue Juan Manuel Urtubey en el barro. Nos volvemos a encontrar cuando las circunstancias lo demanden.